Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en este espacio de visor universitario a través de Cambio de Michoacán. Yo soy Georgina Morales y les doy la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto en este espacio siempre tener buenas noticias. Y hoy tenemos una excelente noticia para nuestra universidad, para nuestro estado, que en estos momentos está tan necesitado de buenas noticias. De saber que hay gente muy valiosa en esta entidad. Nos acompaña en esa cabina Arturo Martínez Flores. Él ganó medalla de bronce en la 45 Olimpiada Internacional de Química. Eso fue en Rusia. Arturo, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, pues nos acompaña también el maestro Luis Nieto Lemus, eres el delegado estatal de la Olimpiada de Química. También le damos las gracias por su presencia en este espacio. Muchas gracias por invitarnos a venirles a compartir esta gran noticia como tú la acabas de comentar. Muchas gracias. Y bueno, pues empezamos. Arturo, platícanos de este último. ¿Cómo? Porque ya sabemos que tienes una larga trayectoria en esto de las Olimpiadas, pero platícanos esta última experiencia. ¿Cómo fue? Pues fue muy satisfactorio para mí, porque yo siempre había soñado con viajar fuera del país. El año pasado ya lo había logrado yendo a Estados Unidos y Argentina, pero esta vez fue todavía más lejos, hasta Moscú. Entonces, este, primero pasamos por Amsterdam, en Holanda, entonces conocí una parte de Europa. Este, pues muy diferente aquí, ¿no? Claro. Este, ya que llegando a Moscú, igual te sorprende la cantidad de monumentos que hay de la, de todo lo que, de la historia de Rusia. Este, la gente es muy buena. Algunos eran medio enojones, este, pero muy diferente aquí, la verdad. Claro. Este, la comida, en realidad, no sé si sea porque eran tantas personas o algo así, pero no estuvo muy buena. Comparada con la de aquí, pues, porque aquí tacos y todo eso, es muy rica. Claro. Y, pues, conoces a gente de todo el mundo, haces muchos amigos, este, y te cambias, este, ideas, este, conoces varios puntos de opinión, este, culturas. Muy buena la experiencia. Qué bueno, qué bueno. Y platicamos, ¿cómo te preparaste? ¿Cómo? Y después, ¿cómo fue el momento de participar y todo eso? Pues, primero, hace ya tres años, casi casi, que iba entrando a la preparatoria. Un maestro me invitó a participar en la Olimpíada Estatal de Química. Yo participé y quedé en la preselección estatal, perdón, que son 30 chavos que se supone que son los mejores del estado. A esos chavos nos entrenan, nos dan asociedades en la Michoacán cada fin de semana y van, este, haciendo cortos exámenes para ir eliminando poquito a poquito hasta que dan seis. Este, yo fue afortunado y quedé entre los seis para ir a Nacional y ahí saqué medalla de bronce en mi primera participación. Después, me quedé con más ganas de haber sacado algo mejor. Entonces, le eché más ganas al siguiente año y igual otra vez pasé por todos los filtros, todo, y fue a Nacional y saqué medalla de oro. Y lugar para ir a representar a México a Washington DC, que fue la Olimpíada Internacional de Química, y lugar para ir a la Iberoamericana de Química en Argentina. En Washington obtuve mención honorífica y en Argentina obtuve medalla de oro. Y, bueno, la diferencia entre las dos es que una es mundial, participan 73 países y la otra solo 17, que es principalmente Latinoamérica. Muy bien. Y, maestro, usted platíquenos, la Universidad de Michoacán, pues, finalmente, quien, la institución que los prepara, ¿no?, para enfrentar estos retos. Un poquito, ¿cómo es el proceso? Bueno, como Arturo lo comentó, en una primera etapa nosotros convocamos a todos los estudiantes del estado de Michoacán que están en el bachillerato a participar en la Olimpíada Estatal de Química. En la primera fase eliminatoria elegimos un número de estudiantes que va entre 25 y 30 jóvenes, con los cuales comenzamos a trabajar. Les vamos preparando para el concurso nacional y, como también ya lo señaló Arturo, en ese proceso aplicamos exámenes, tanto teóricos como de laboratorio. Y, de acuerdo a estos resultados, se va reduciendo el grupo hasta que quedamos con los seis jóvenes que se van al concurso nacional. Aquí se involucra personal académico de la Facultad de Ingeniería Química, también del Instituto Químico-Biológicas. Y, pues, también debo destacar la valiosa participación de jóvenes estudiantes de la universidad, muchos de ellos exolímpicos, que se suman a este esfuerzo, a este equipo de trabajo, para poderlos apoyar a ellos y que logren tener el nivel académico que se requiere, primero, para, en el concurso nacional, lograr un buen resultado, ¿no? Una vez que concluye el concurso nacional y que alguien de la delegación queda formando parte de la preselección nacional, pues hay que seguir trabajando con ellos, porque a nivel internacional el nivel académico que se requiere todavía es mayor. Este evento, a nivel nacional, los conocimientos que se preguntan en los exámenes son equivalentes a los de la licenciatura, prácticamente. Y a nivel de lo que es un evento internacional, donde llegan a plantear hasta problemas de tesis doctorales, que, de hecho, te lo puedo comentar, Arturo, fue uno de los problemas que tuvo que analizar en esta Olimpíada Internacional. Y creo que, gracias a todo este equipo de trabajo, obviamente, la dedicación de los jóvenes es que se logra este tipo de resultados, ¿no? Y se demuestra que sí se puede, que a pesar de que es un reto cuando uno dice, bueno, un joven de bachillerato haciendo problemas de licenciatura o incluso tocando problemas de posgrado, pues como que uno se puede impresionar y decir, bueno, va a ser difícil que los pueda hacer, pero no. Yo creo que aquí ellos nos están demostrando que sí se puede, ¿no? Y que tenemos gente talentosa en nuestro estado que puede llegar muy lejos cuando los que estamos dedicados a la docencia, pues lo sabemos encaminar y encauzar. Claro, y pues una materia como la química, y ahorita sale y pregúntale a cualquier muchacho secundario de profa y no les gusta o no, o sea, les hace complicada. ¿A ti cómo fue que te llama la atención y que te diste cuenta que sí tenías talento para esta materia, no? Es un poco curioso porque, como dices, yo saliendo de la secundaria no me gustaba la química. Como a todos los muchachos. No por ser tan malo, sino simplemente, pues, lo que yo había aprendido en la secundaria lo había aprendido bien, pero mi maestra no era como que te motivaba a seguir aprendiendo. No te despertaba la curiosidad. Entonces, al entrar en la Olimpíada de Química, me di cuenta que la química era mucho más vasta y que muchas cosas me dan curiosidad, así como decía, no, pues, tal, la pared está hecha de tal mineral y los traes sacas de tal lado y de todo, y yo me quedé, pues, o sea, me dio mucha curiosidad, la verdad. Y la verdad que la química la puedes aplicar en todo, está en todos lados, este, de, como que yo me vaya a estudiar física u otra cosa, la vas a ocupar, donde sea. Entonces, este, fue así que, me motivó más bien la forma en que daban las clases ahí en la Olimpíada, de que en realidad no son, de que te preguntan, ¿quién fue el científico que descubrió tal elemento? No, te enseñan el tema y te ponen a resolver problemas, este, que no son comunes, como, este, aparte, o sea, que no son los normales. O sea, ¿te acuerdas, por ejemplo, de alguna pregunta que te hayan hecho, así, un ejemplo, pues, que nos digas, me preguntaran, no sé, ¿no? Que, por ejemplo, como dijo el ingeniero, que la tesis doctoral me dieron datos de masas, de volúmenes y de algunas características de un mineral, y yo haciendo cálculos y varias cosas me ponían a calcular la composición de ese mineral, o sea, ni siquiera me daban si era tal metal, o sea, yo tenía que hacer todos los cálculos posibles para saber qué mineral era, y, pues, era muy complejo, la verdad, este, muy difícil de resolver. ¿Cuántos años tienes, Art? 18. 18, resolviendo esos problemas. Pero tocó un punto importante a mí, me parece, los maestros, ¿no? ¿Cómo puede incluir un maestro para impulsarlos, no? Por ejemplo, en esta materia también, que a mí me parece muy complicada, ¿no? Bueno, pues, mira, yo siempre he dicho, y creo que esto es una vivencia que todos hemos tenido, hemos tenido maestros que nos han hecho odiar ciertas materias, y hay otros que nos han hecho que nos enamoremos de ciertas materias, ¿no? Entonces, en muy buena medida los maestros influimos en el hecho de que a un alumno le pueda gustar o no alguna materia. Y, lamentablemente, parece que quienes trabajamos en el área de química tenemos el reto de cambiar esa predisposición que existe hacia las ciencias, porque el país necesita gente más preparada en el área de ciencias, ¿no? Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Y yo quisiera, quizá, retomar, aprovechar ahorita la oportunidad de que ya hice uso de la palabra, para resaltar algo que dijo Arturo. Cuando él entra a la Olimpiada, al inicio, no le gustaba la química. Y uno de los objetivos del programa de la Olimpiada es, precisamente, acercar a los jóvenes a la ciencia y buscar despertar en ellos el interés de la publicidad. Y siento que, bueno, citando como ejemplo a Arturo, que está aquí presente, el programa está cumpliendo el objetivo, ¿no? Claro. Y en el caso específico de la Universidad de Michoacán, o sea, no es solo con su comunidad, sino también, en el caso de Arturo, ¿en dónde estudiaste o en dónde estudiaste? Estudiaba en la preparatoria de la Sáenz Molina. Entiendo. Y entonces, es una contribución también de la Universidad, ¿no? Sí, sí. Sí, me apoyaron mucho ahí en la Universidad de Lasalle, pero en realidad, donde me dan asesorías y me enseñaron todo fue en la Michoacán. ¿Y ahora qué sigue, Arturo? Voy a estudiar en Ingeniería Aeronáutica, en el Instituto Politécnico Nacional, en Silago, Guanajuato. ¿Algo? ¿Le piensas seguir con estos asuntos de las coleccionadas y demás? Pues, encuentro, porque creo que a nivel de licenciatura ya no hay tantos concursos de ciencias, pero pues en realidad mi carrera va muy orientada a las ciencias, física, termodinámica, todo eso. Pero voy a buscar a ver si encuentro alguno, porque ya probé la experiencia, entonces quiero seguir participando. ¿Qué te dicen tus papás, Arturo? Tus papás están muy orgullosos, muy felices de que logré lo que hizo. Claro. Dijeron, eh, que críe bien a mi hijo. Claro, claro. Y bueno, ¿y qué sigue por parte de la Olimpiada? Ya hay una, se abrió ya una convocatoria, ¿no? Así es. Entonces, ahorita ya tenemos publicada la convocatoria para lo que es la 23 Olimpiada Estatal de Química, que se va a llevar a cabo el próximo 7 de septiembre. Entonces, aprovechamos el espacio para invitar a todos los jóvenes que estén interesados en acercarse a la ciencia, y particularmente a la química, para que participen. Y a los profesores que dan química, pues quizá también les pediríamos que sean aliados de nosotros, ayudándonos a detectar a esos jóvenes talentos que hay en el Estado, para que los inviten a participar en la Olimpiada. Porque es una experiencia que para ellos va a valer la pena. Y seguramente lo que puedan aprender estando en este programa de la Olimpiada, les va a ayudar en su futuro profesional. Y quizá a descubrir que tienen la vocación para las ciencias, ¿no? Entonces, así como Arturo llegó porque un maestro lo invitó, así como muchos alumnos han llegado porque un maestro los ha invitado y han llegado muy lejos, pues que sepan los maestros que a veces cuando uno le invita al joven, oye, ¿por qué no participas? Bueno, esa simple invitación, esa oportunidad puede retribuirles en mucho. Entonces, vale la pena motivar a los jóvenes para que participen en este tipo de eventos. ¿Hay alguna página donde pueden...? Sí, hay una página, bueno, en cualquier buscador que le pongan Olimpiada de Química a Michoacán y aparece la página. Yo creo que porque está un poquito larga la dirección, y entonces yo creo que si se meten en un buscador la van a encontrar. También en Facebook tenemos una página para orientar a la Olimpiada, y ahí pueden encontrar la información de los requisitos que se piden en la convocatoria, cómo se pueden inscribir, y pueden conocer algunos antecedentes previos de la Olimpiada también accediendo a la página. Muy bien, pues felicidades, lo esperamos tenerte después, que nos platiques cómo te ha ido en tu carrera, cómo te ha servido finalmente toda esta formación que has recibido en tu futuro. Y pues a los demás se lo esperamos que nos haiga más premios, ¿no? Y claro que sí. Ahora los chavos que vienen, pues ojalá que le echen ganas, y pues lo más importante es que tengan disciplina y que confíen en sí mismos, porque si no confían en sí mismos, pues ¿quién va a confiar en ellos? Así es, es un buen ejemplo, ¿verdad? Pues felicidades, les agradezco mucho su presencia aquí, Arturo, maestro, con estas buenas noticias que insisto, comenté desde el principio, nos hacen mucha falta aquí en Michoacán, y pues se los agradecemos mucho. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Le agradezco a usted también el favor de su atención. Nos vemos en la siguiente emisión de este espacio Visor Universitario. Soy Georgina Morales. Muchas gracias.